¿Qué es el Plan de Acción de Juventudes? Como Ministerio de Desarrollo Social, como Instituto Nacional de la Juventud, vinimos a presentar aquí a Paisandú el Plan de Acción de Juventudes. Bueno, nosotros tenemos la tarea de hacer políticas de juventud y eso significa poder planificar las políticas de juventud. En este periodo de gobierno hicimos un Plan de Juventudes que nos permitió tener una Ley de Empleo Juvenil, tener programas de integración educativa como Compromiso Educativo, más centros, estrategias de promoción de la participación juvenil, consultorio jurídico, fondos de iniciativas juveniles, el programa Impulsa, en fin, una cantidad de iniciativas que tienen que ver con la vida de los jóvenes, con el bienestar de los jóvenes. Entendíamos que era necesario volver a hacer un Plan de Acción de Juventudes pero para los próximos 10 años. ¿De qué manera lo hicimos? Lo hicimos recorriendo el país, sentándonos a hablar con organizaciones sociales, juveniles, no gubernamentales, con los partidos políticos, con sus juventudes, con consultores, con jóvenes que están o no organizados. Y hoy estamos cerrando un poco ese ciclo, porque en realidad el año pasado lo invertimos en esa discusión, hicimos un gran campamento, una conferencia nacional de jóvenes donde 1.500 jóvenes de todo el país en Montevideo, acampamos en una plaza de Montevideo y se hizo un gran plenario donde todos los departamentos dieron su opinión sobre las políticas de juventud que se tienen que seguir desarrollando. Hoy estamos cerrando ese ciclo, presentando en cada uno de los departamentos este Plan de Acción de Juventudes que tiene cuatro grandes ejes, integración educativa, emancipación, salud integral y calidad de vida y participación, ciudadanía y cultura. Esta es una hoja de ruta que fue producto de un gran proceso de consulta, bien amplio y bien diverso, y que le quedará para el próximo gobierno para que pueda implementarlo y llevarlo adelante a partir de este proceso, como comentaba, es un proceso bien amplio que involucró a tantísimos actores. Sobre todo los jóvenes del interior hacían especial hincapié en la necesidad de seguir profundizando la descentralización, la descentralización de ofertas educativas, la mejora de equipamientos, el desarrollo de mayores actividades culturales, artísticas. Había un foco puesto en la participación, el desarrollo de seguir desarrollando acciones que tengan que ver con muchas de las cosas que ya se venían haciendo. La educación era un tema también que preocupaba mucho el vínculo entre los adolescentes y los centros educativos. Yo te diría que descentralización, participación, protagonismo y el vínculo que desarrollan los jóvenes con los centros educativos fueron tal vez algunos de los énfasis. Es muy difícil decir los jóvenes piensan esto, porque realmente los jóvenes piensan y opinan muchísimas cosas, digamos, y realmente vivir y ser joven en distintos lugares del país significa también tener distintas posiciones, perspectivas y problemas y potencialidades. Pero yo te diría en un resumen que por ahí van los principales énfasis en muchos de los jóvenes del interior del país. ¿Se le da la participación suficiente a los jóvenes en las distintas áreas? Más que nada en lo que tiene que ver con el gobierno, política. Bueno, yo creo que venimos avanzando y mucho, yo creo que sí, pero que tenemos que recorrer un camino mayor, seguro que también. A ver, que a nivel del sistema educativo se haya impulsado ámbitos, la mesa estudiantil de jóvenes a nivel de educación media, a nivel de secundaria concretamente. El programa propio del INAO, un programa de promoción de la participación que involucra a muchos adolescentes y a muchos jóvenes. Nosotros impulsamos desde el INJU las mesas departamentales de jóvenes, fondos concursables para apoyar proyectos de jóvenes, fondos para jóvenes rurales, fondos para jóvenes investigadores, para jóvenes voluntarios, para jóvenes que defienden derechos del medio ambiente, o para pensar equipamientos. Hicimos un llamado que es el Obra Joven junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para financiar infraestructuras deportivas, urbanas, equipamientos, salones multiuso. En fin, yo creo que estamos dando algunos pasos. Este plan de acción plantea ir hacia una ley de participación juvenil, que significa jerarquizar aún mucho más muchos de estos ámbitos que se vienen construyendo.